Bueno, secretario de gobierno Miguel Uribe, ha surgido como una polémica en redes sociales por el tema de los grafitis en Bogotá. ¿Qué responde la administración? Dicen algunos de la pasada administración que estaban borrando los de la calle 26. Bueno, en primer lugar, frente al caso concreto, hay que reconocer que se trata de un contrato del IDARTES con la Fundación Gaya y con una serie de grafiteros para hacer un nuevo mural. No hay una sola instrucción desde la Secretaría de Gobierno, del DADEP, del AGUAESP y de PROM para que se empiecen a borrar grafitis. Una diferencia fundamental es entre el grafiti hecho y elaborado en una zona autorizada, un grafiti artístico, y bien diferente es el rayón, los actos vandálicos, los que atentan y deterioran el espacio público y especialmente que acaban con la infraestructura pública o los bienes de patrimonio cultural. En ese orden de ideas vamos a actuar, no vamos a provocar, no vamos a atropellar y vamos a respetar los procesos de la anterior administración. Para nosotros es fundamental reconocer el trabajo que viene, que se ha hecho y que se ha construido en este sentido y es por eso que vamos a empezar con un ejercicio muy importante de recuperación de espacio público, que incluye la limpieza, que incluye bajar pasacalles, quitar afiches y especialmente borrar grafitis que responden a actos vandálicos pero que no están en zonas autorizadas y que no son artísticos.